El presidente de la República, Gustavo Petro, no fue ajeno a la marcha de las mayorías, que fue convocada por la oposición en contra de su gobierno, del Pacto Histórico y del Cambio. Las personas salieron de manera multitudinaria a las calles, rechazando varias políticas públicas del gobierno nacional. Dijo, el presidente Petro, que su deber es cuidar la manifestación que está consagrada en la Constitución. Protesta que debe ser pacífica y que efectivamente se registró de manera pacífica en diferentes regiones del país. Estas fueron las palabras del presidente Petro. Ahora hay unas marchas contra el gobierno. Nuestro mayor deber es cuidarlas, que no pase nada con ningún manifestante. Esa es la expresión del talante democrático. El que aquí se puedan expresar como quieran, siempre que se respeten los derechos, contra el mismo gobierno y no pase nada. No pase nada. Creo que esa es la esencia misma de la democracia. Ojalá siempre sea así hacia adelante. Hubo problemas en el pasado en donde no fue así. De acuerdo con las informaciones que compartió la Policía Nacional, en un balance fueron más de 90 mil personas que participaron de la marcha de las mayorías de la oposición en varias ciudades de Colombia. Síganos y no olviden ingresar a la página web www.semana.com y no olviden ingresar a la página web www.semana.com.